La Gobernación Provincial de Lías Piña dejó activado el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta como medidas de prevención de pasar balance sobre las debilidades y fortalezas que tengan organismos que conforman este comité a fin de dar respuesta a cualquier eventualidad que se presente durante la temporada ciclónica que recién acaba de iniciar. Dar a conocer hoy también aquí que este comité queda activado ya de manera permanente por motivo de la temporada ciclónica que inició el primero de junio y culmina el 30 del mes de noviembre. Porque tenemos que estar preparados ante cualquier evento que se presente aquí en la provincia cualquier fenómeno de la naturaleza y debemos prevenirlo antes de que eso ocurra. Durante la actividad que se desarrolló en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial se reconoció al profesor Vallejo por su más de 20 años de trayectoria en la defensa civil. Este reconocimiento para mí significa mucho, más que si fuera un millón de pesos que me hubiesen regalado. Está integrado además por la defensa civil, Cruz Roja Dominicana, Salud Pública, Agricultura, Ejército Dominicano, CESFRON, la Policía Nacional, entre otras instituciones. Sandy Familia, Noticias Telemicro.